Ese martes, la Organización Panamericana de la Salud, en su informe semanal de monitoreo sobre la COVID-19, indicó que Nicaragua es uno de los países que más pruebas de laboratorio ha recibido. Sin embargo, el gobierno no ha dado información precisa. Algunas otras fuentes muestran que los casos, los números y las cifras son distintas y hay algunos detalles adicionales que es necesario tomar en cuenta para que la población tome sus precauciones adecuadamente. En este momento no hay una información detallada de cuál es la disponibilidad y es por eso que continuamos con los esfuerzos de movilizar más equipos de protección personal porque, por supuesto, tenemos que proteger a nuestra primera línea de respuesta al COVID. El director del Departamento de Preparación para Emergencias de la OPS, Cirugarte, recomendó a los países reactivar todos los servicios esenciales de salud en el contexto de la pandemia para atender otras patologías bajo protección. Porque no es solo COVID, son muchísimas otras causas y servicios de salud que se deben proveer durante la pandemia, incluyendo actividades de visitas y actividades extramurales. En todos los casos, el personal de salud y los beneficiarios tienen que estar protegidos. Y en todo caso, hay que evitar las aglomeraciones y en ese sentido es muy importante tomar las recomendaciones que no solo se dan en el caso de Nicaragua, se dan en todos los países cuando hay aglomeración de personas. Es necesario tomar medidas adicionales de protección a las personas. A finales de julio, más de 30 organizaciones médicas alertaron ante un posible rebrote de COVID-19 ante la falta de medidas implementadas para contener los casos de contagios. Para Noticiero CDNN23, Kevin Arrieta.